Don Alfred, vos estás en muchos escenarios ahora, estás en la investigación, con el envío, en la innovación, estás también, bueno, siempre con el cooperativismo un poco en tu ADN si se quiere. Hace tiempo estás vinculado, siempre lo has estado a lo que es sector productivo, tanto ganadería como agricultura. Y escuchamos aquí lo que decía también tanto nuestro viceministro como el doctor Manuel. El periodo de 20 años estamos hablando, 20 años es interesante tener la perspectiva histórica, si se quiere, de los procesos. Y dentro de eso, en 20 años, hemos visto la reducción de indicadores de pobreza, que son indicadores duros, que ni siquiera vamos a decir que se pueden estar retocando oportunitamente más al interés de alguien. Dentro de eso, entonces, quiere decir que de alguna u otra manera, en estos 20 años, hemos crecido con un sector productivo que hace una producción responsable. Porque cuando hablamos de producción, para que sea, decimos, sostenible, responsable, tenemos que hablar de lo social, tenemos que hablar de lo estrictamente también de la eficiencia económica, de la rentabilidad. Y tenemos que hablar también del tema ambiente, que es el tema que con mucha fuerza viene sonando últimamente. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber tu opinión acerca de lo responsable que es la producción agropecuaria en Paraguay. Y también, si podemos decir que tenemos y hemos desarrollado un modelo de crecimiento sostenible con características propias para nuestro país. Sí, solamente completando lo que dijeron aquí, las políticas públicas aquí en Paraguay acompañaron los últimos 20 años. Vemos nuestro vecino Argentina o vemos Venezuela y vemos totalmente otra cosa. No acompañaron. Entonces, eso es una cosa que es muy importante. Y, prácticamente, el sector público creo que dio al sector privado libertad de actuar. Lo que nosotros queremos es previsibilidad, lo que nosotros queremos es seguridad de la propiedad privada, de las patentes y todo, y eso tenemos que defender. Nosotros, en estos años, somos prácticamente el país que tiene la agricultura más sostenible del mundo en el sentido de proteger nuestros suelos. Porque hace 30, 40 años se iban los mejores suelos y cada vez se producía menos. Hoy en día, nosotros, con el sistema de siembra directa, pero que no es solamente siembra directa, sino que es rotación de cultivos y es la inclusión de abonos verdes también, hace que no solamente hemos crecido en superficie, lo cual es importante, pero también en productividad por área. O sea, intensificamos con estos modelos de producción y aquí, esto es la muestra aquí en Innovar, todo lo que se está haciendo, mejor genética, más rendimiento, mejor uso de fertilizantes, agricultura de precisión, todo eso se está haciendo. Paraguay es el número uno encima directa a nivel mundial. Paraguay mantiene 60% de sus bosques nativos ahí como estaban. 60% y eso hay que resaltar y hay que vender. ¿Y quién cuida ese bosque? 80% de ese bosque está en manos de los productores y que tienen que cuidarlo incluso contra invasores y gente que quiere plantar alguna cosa que no es legal. Entonces, ahí vemos la gran importancia del sector productivo. Creo que el sector productivo, tanto en la parte de agricultura, de agricultura como ganadería, supo decidir bien, supo dar eficiencia. Aquí hay mucha gente que dio su vida para eso, se quemaron para justamente mejorar la producción del país. Que empezaron desde chicos y si hoy son empresas grandes, si hoy son cooperativas grandes, es el con el sudor en la frente. No hay nada menor eso. Entonces, yo creo que el sector privado hoy en día y el sector de producción del país entero, y eso siempre con el apoyo de las instituciones del Estado, que tienen que dar el marco, tienen que dar las reglas, tienen que dar la seguridad, tienen que dar los servicios básicos, tienen que dar también una justicia, donde tenemos que crecer muchísimo todavía, que realmente haya justicia y que nosotros podamos hacer que los pleitos que tengamos realmente se solucionen. Entonces, ahí la parte también que tenemos que trabajar mucho, por otro lado, es la parte de la informalidad. Y yo creo que el sector agropecuario es uno de los más formales hoy en día. Y mediante todos los programas que tenemos sociales también, ayudamos a que ese sector, justamente de la pequeña agricultura, se formalice cada vez más. Ustedes saben que hoy en día, el 23% de la soca se hace en propiedades con menos de 20 hectáreas. Son 43 mil productores que hacen soja en propiedades de menos de 20 hectáreas. Y eso es hoy en día, la soja que está tan demonizada en muchas partes, es el cultivo de mayor renta y de mayor importancia para la agricultura familiar campesina. Así es. Entonces, algo se hizo bien. Y yo creo que tenemos que seguir en ese sentido, tenemos que hacer cada vez mejor las cosas, tenemos que ser inclusivos para con los más necesitados. Y ahí, eso, solamente pueden hacer lo que están bien. Los ricos pueden tomar la decisión de apoyar a los necesitados. Al revés, solamente eso va a terminar en revolución, en guerra y en violencia. Entonces, los que están bien, tienen que tener bien en cuenta esa parte también. Y también lo otro que tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos que basar nuestro desarrollo sostenible en ciencia, en investigación, en datos y en experiencias locales exitosas. Y eso quiere decir que nadie puede venirnos a decir cómo nosotros tenemos que hacer mejor la agricultura o la economía verde y todo eso, sino que nosotros aquí tenemos que probar si eso funciona aquí. Tenemos que, creo que tener carácter en ese sentido también, porque muchas veces nos achicamos. Y yo creo que cuando nosotros vamos a tener esa actitud, que nosotros estamos abiertos, estamos abiertos a innovación, a cambios, a todo, pero crítico, con una relación costo-beneficio, antes de que cualquier cosa decidamos hacer a nivel país, tanto en las políticas públicas o privadas. Bueno, acá don Albrecht estaba diciendo, y creo que con mucho fundamento, y traduzimos también un sentir nuestro, nos deberían de venir a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, en 20 años algo hemos hecho bien, decía el doctor Marcelo también. Son 20 años de trabajo, con visión de procesos y con estabilidad también de estos programas, ¿verdad? Porque cambios estructurales en 5 o 10 años, por ahí empiezan recién a despuntar, ¿verdad? Pero dentro de eso, Sonia, vos que estás en el comercio internacional, porque estás en las negociaciones muchas veces, incluso formando parte de equipos asesores, en las famosas cumbres de clima, en las COPS 27, etcétera, etcétera, decinos un poco cómo viene la mano para la competitividad nacional desde el punto de vista de ciertas gentes que sí quieren decirnos cómo tenemos que producir en Paraguay. Cómo vos ves un poco ese proceso y cuál es el desafío que creativamente como paraguayo, como sociedad también tenemos que enfrentarnos. No se trata de hacer la de la vestrú, ¿verdad? De meter la cabeza ahí que no pasa nada. Pensamos, y seguramente vos compartís conmigo esto, de que estos desafíos se tienen que encarar inteligentemente con mucho patriotismo, con mucha, digamos, capacidad de gestión también, etcétera. Ahí el sector público también es fundamental. Pero me gustaría que nos cuentes un poco cómo estás viendo los principales desafíos en cuanto a comercio internacional y la incidencia que cada uno tiene en el comercio internacional ciertos conceptos que no son estrictamente económicos, sino que son, podríamos decirlo, ya del campo del mundo de las ideas o de la ideología, ya para hablar en términos bien claros. Bueno, muy buena pregunta. Este tema de la proliferación de los acuerdos ambientales es tremendamente preocupante y esto recién empieza, que es lo peor. O sea, ya estamos sufriendo mucho y recién estamos empezando la guerra. Y quiero empezar con algunos criterios para ver si todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, un criterio, y cualquier productor te puede decir eso, acá en Rusia, en Australia, no hay un sistema único de producción que pueda adaptarse a las diferentes regiones del mundo por las condiciones agroclimatológicas. No es lo mismo plantar soja en Paraguay que plantar en Estados Unidos. Ellos no pueden hacer la rotación que nosotros hacemos de tres cultivos al año. Ellos máximo un cultivo al año y tienen que optar o soja o maíz o otro cultivo. ¿Por qué? Porque la mitad del año tienen nieve. Lo mismo acontece en Europa. Y no vamos a irnos tan lejos. Producir en Paraguay no es lo mismo que producir en Argentina. ¿Por qué? Estamos en diferentes latitudes. Entonces, el primer criterio que Paraguay lo viene sosteniendo muy bien y que esperemos que el próximo gobierno lo siga sosteniendo es de que no podemos permitir que organismos internacionales nos obliguen a tener un sistema único de producción mundial. tenemos argumentación, tenemos cómo demostrar que eso no funciona, pero tenemos que salir adelante y seguir buscando países aliados, no solamente dentro del marco sur. Hoy somos más de 23 países del sur que venimos peleando en la OMC, en Bruselas y cuánta instancia internacional en las COPs de que no puede haber un órgano supranacional que te diga qué tenés que plantar, cómo tenés que plantar y qué tenés que comer. Entonces, ¿por qué digo qué es la punta del iceberg? A veces yo digo que algo en este sector estamos haciendo bien porque cuando las papas queman alguien viene a ayudarnos y alguien nos sopla qué está haciendo el gobierno o qué hizo el gobierno que nosotros tenemos que rápidamente ir a borrar con el cubo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos una proliferación de acuerdos ambientales. Paraguay firmó el acuerdo de Kioto, el acuerdo de París, cambios climáticos, desertificación, convenio de diversidad biológica y puedo estar media hora más diciendo todos los acuerdos que Paraguay firmó. ¿Y qué pasa? Vamos al acuerdo de desertificación. El acuerdo dice que se entiende por desertificación aquella región que llueve menos de 100 milímetros al año. Bueno, díganme ustedes si hay un metro cuadrado en el país que cumpla esa condición. Ninguna. Entonces nos vamos a protestar a la Cancillería y donde corresponde de por qué Paraguay firmó este acuerdo si nosotros no tenemos un metro cuadrado que cumpla con esa condición y encima te están obligando a hacer acciones para mitigar lo que vos no tenés. ¿Cuál fue la conclusión? De que si Paraguay no firmaba ese acuerdo nos bajan la calificación internacional no tenemos acceso al crédito el tema de derechos humanos nos viene encima entonces realmente somos extorsionados. Y ahí es donde todo lo que dijo el viceministro acá es importante que el país sea el poder ejecutivo el congreso los gremios trabajemos juntos como lo venimos haciendo pero recién empezamos esta es la punta del iceberg ¿qué clase de país queremos? o sea queremos un país donde va a venir la ayuda internacional a ponernos condiciones a cambio de plata a veces realmente es mejor rechazar esa plata porque por ese toquito de millones de dólares le estás causando un daño mucho importante no solo a la economía sino en la reducción de pobre y en la incorporación de aquellas comunidades ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta que la sostenibilidad no solo acorde la FAO tiene tres pilares vos para ser sostenible es muy importante el cuidado ambiental sin duda alguna de hecho los productores son los que más cuidan su suelo su ambiente pero también es muy importante el tema económico como lo dijo Alfred hacer un perdón no quiero que se malinterprete porque la producción orgánica es fantástica pero es una producción cara y es una producción que tiene nichos de mercado entonces si todo Paraguay se pone a ser orgánico no vamos a tener donde vender y a precios competitivos entonces ahí está la parte económica y por otro lado está la parte social eso es muy importante la incorporación de cadenas productivas la incorporación de aquellas comunidades indígenas la incorporación de un montón de cosas a una cadena productiva que funciona ahí vuelvo al comienzo tenemos que tener primero el mercado y después el producto ¿por qué? ciertos programas llevados a cabo por nuestros gremios de la producción han llevado a reducir la pobreza en ciertas zonas específicas porque se le empezó se le enseñó a plantar y a integrarse a una cadena productiva que ya funciona entonces nos sucede muchas veces como algunos programas que muy bien le enseñaban a hacer tomate hacían el mejor tomate pero jamás se dieron cuenta que ese tomate para dar un ejemplo tenía que venir de Corona el Oviedo a Asunción y en flete te quitaba todo el precio entonces es importante el tema económico el tema ambiental y el tema social y ahí es donde tenemos que ver qué país queremos vamos a seguir aceptando ser extorsionados por estos organismos internacionales no voy a citar porque si no mañana me quitan en todos los periódicos vamos a seguir aceptando plata a cambio de cambiar nuestros sistemas productivos que son sustentables y tenemos cómo demostrar al mundo que son sustentables a cambio de migajas de plata esas son cuestiones muy importantes que este gobierno ya lo viene haciendo de hecho en este mismo momento el ingeniero Bertoni nuestro ministro de agricultura está en Madrid en Barcelona demostrando que los sistemas de producción de Paraguay tanto en la agricultura como en la ganadería son sostenibles tenemos que seguir mostrando al mundo lo bien que estamos haciendo pero eso también hay tareas internas ¿cuál es el futuro? ¿qué es lo que tenemos que hacer? paso uno fortalecer nuestras instituciones necesitamos los gremios los productores y todos los paraguayos trabajar a veces no nos gusta pero tenemos que trabajar con el sector público y fortalecer sus bases de datos le doy un ejemplo el Infona el Infona hace poco hizo un estudio fantástico nos llevó cuántos dos años y pico trabajar con el Infona para tener una base de datos que me diga si hay o no hay deforestación en Paraguay y si hay deforestación es por culpa de la soja de las vacas o de los que te invaden o de los asentamientos hoy día con este informe tenemos como demostrar que no es cierto que se deforesta una cancha de Cerro Porteño por día a eso me refiero en fortalecer las instituciones parte del fortalecimiento de las instituciones es hacer reconocer los certificados emitidos por la autoridad nacional competente hasta acá el presidente del Infona perdón del Senave hemos trabajado muchísimo en la certificación electrónica y hoy esa certificación es reconocida en todo el mundo y es trasabio o sea no puede venir un europeo así como muchas veces se dice si los productos tienen en su estudio el impacto ambiental pero es bola entonces con tecnología trabajando con las instituciones doy un ejemplo podemos ponerle un código QR que es trazable entonces no puede venir nadie a decirme que tu estudio del impacto ambiental es mentira esas cosas tenemos que trabajar lo estamos haciendo desde los gremios y varios pero falta porque esto va más allá y lo otro que deuda también política pública del gobierno es que vamos a permitir que fuerzas supranacionales digan que tenemos que hacer en el Banco Central está bien ya me voy a callar en el Banco Central o sea hoy día estamos permitiendo que acuerdos internacionales como las naciones unidas para que no te calles no para que me calles ya te di la indireta pero por ejemplo que quitemos resoluciones donde hoy un productor ya está obligado a hacer su certificado perdón su estudio de impacto ambiental pero por resoluciones que vienen de afuera le obligan al Banco Central a hacer resoluciones internas donde cada banco te puede pedir de nuevo que hagas tu certificado porque el del MADES no vale eso no puede ser si vamos a tener esa clase de país entonces quememos todas nuestras cédulas porque yo también puedo falsear mi cédula entonces pongámonos como país de acuerdo hacia que norte nos vamos a ir vamos a dejar que nos vengan a decir que tenemos que hacer tenemos que tener criterios y bien claro que lo que funciona en Paraguay no funciona en Estados Unidos ni en Europa y viceversa y sobre todo se está haciendo pero falta ministro Bertoni está haciendo un trabajo fantástico los gremios también pero no es suficiente tenemos que salir al mundo a demostrar que nuestros sistemas son sustentables pero necesitamos bases científicas hoy Paraguay emite solo el 0.09% resulta que la Comisión de Cambios Climáticos dice de que ahora tienes que cambiar tu fórmula para que se eleve tus emisiones de gases de efectos invernaderos Paraguay como país tiene que decidir que hacemos y fortalecer internamente mediciones nacionales de carbono les doy otro ejemplo la cal agrícola que como productores sabemos perfectamente que es indispensable y que los beneficios que trae a las raíces resulta que ahora la cal agrícola es mala y la cal agrícola emite demasiados gases ¿por qué? porque lo que sucede con las vacas una cosa es medir la vaca y disculpen el término ¿verdad? pero cuánto pedo y cuánto eruta a medirla a la vaca en el campo cuando hay un ciclo de recupero nosotros como Paraguay tenemos que trabajar fuertemente en demostrar que Paraguay secuestra más carbono que lo que emite y ahí viene otra cosa por eso les digo que es el principio del iceberg ahora está en el congreso una ley de mercado de carbono que ya fue rechazado por incluso el equipo económico pero resulta que unos legisladores metieron por el costado ¿qué es lo que pasa con eso? es cierto el productor tiene derecho el productor es el que cuida el bosque el productor es el que invierte en su suelo yo no le puedo quitar el derecho al productor de vender sus créditos de carbono pero acá viene del cuento si Paraguay vende sus créditos de carbono en vez todo lo que nosotros secuestramos de carbono le vendemos a la Unión Europea la Unión Europea va a seguir desarrollando y emitiendo gases y nosotros como Paraguay vamos a tener que quedarnos como museo y al final nos quedamos como grandes emisores y no como captura de carbono entonces estos temas son temas nacionales que lo tienen que tratar en el equipo económico en el Congreso con mucha seriedad y sobre todo mucho patriotismo y no vendernos por migajas de dólares a cambio de cambiar todo lo bien que nosotros estamos haciendo aplausos